Y los cita y a su zona La caranera de la estandilera Y ahora Y ahora ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cielo, acción, acción, los éxitos! ¡Con flujita y a su zona! ¡Con la mano sabre! ¡La mano sabre! ¡La mano sabre! ¡La mano sabre! ¡La mano sabre! Y ahora son las géneras de santo no 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 Y ahora se da una cara Sí, sí, sí Jérusalem ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Viven en el junio! ¡Para los salueros! ¡Y la genia San Pablo! ¡Ven esa la genia San Pablo! ¡La mano San Pablo! ¡La mano San Pablo Sanría! ¡Cómo vices, cómo vices! ¡Para todos en Arcamadón siempre que escuchar yo! ¡Para todos en Arcamadón siempre que escuchar yo! ¡Llena los zapatos! ¡Llena los zapatos siempre que escuchar yo! ¡Como dice todo el sol! ¡Eh, eh! Los estamos pasando! ¡ yr y el sol! ¡Eh, eh! ¡Fue una alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!